¡Había guanetes! ¡Imagínate! Pero bueno, muchachos, hay que invitar a toda la gente, no nomás de Tierra Caliente, porque la gente de San Luis también nos gusta mucho la música de la dinastía, como la gente de Guanajuato, como la gente de Coahuila, no pueden perderse la presentación. Amigos de Durango, hay mucha gente que, hasta de Veracruz, me dicen, ¡Pato, avienta a escena de la dinastía! Gente de Aleja de Centroamérica también nos piden la música de la dinastía. Entonces, muchachos, hay un compromiso muy grande esta noche, hay que complacer a toda la gente de Austin. Y aviéntese un pedacito de la nueva rola, mi compa, Teto. A ver, ¿quién es el que la canta, la nueva rola? Allá, mi compa. A ver, allá, allá, allá. Me estaba tomando un trago y se me vino al pensamiento. Mi niñez y mi pasado recordé en aquel momento. No alcanzaba para un refresco, no se me antojaba. Me dormía con la pobreza y con ella me levantaba. ¡Claro! La dinastía de Tuzantra en cabina, señoras, señores. Hagan planes, hay que llegar temprano porque esta noche llegan al Coliseo con todos sus éxitos. Van a ser como unas tres horas, don Chuyo, ¿cuántas horas van a ser más? Como unas dos, ¿no? Mínimo dos y media. Mínimo, mínimo. Mínimo. Ya si se prende más acá el machín en el ambiente, pues le damos hasta las tripas. Hasta que nos corran. Hasta que nos corran. Sí, 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 sí. Bueno, pues mis amigos, prepárense. Aparte vienen acompañados por los príncipes. Príncipes de la sierra por primera vez. Príncipes de la sierra que también vienen echando lumbre. Y pues obviamente, muchachos, invitar a toda la gente que le gusta la música de Tierra Caliente. Que no se pierdan la presentación esta noche en el Coliseo. ¿Quién más quiere invitar? A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Claro, claro que sí. Vamos a invitar a toda la gente, como dijiste hace ratillo. Toda la gente que sigue la música de la dinastía. La música de Tierra Caliente, no solo de nuestra región, que es Tierra Caliente, también de Centro de Sudamérica. La gente de San Luis Potosí, la gente de Oaxaca, Veracruz, también que siempre nos acompaña a los eventos. Pues les volvemos a reintegrar la invitación para esta noche en el Coliseo de eso en Texas. La dinastía de Tierra Caliente. Muchachos, ¿qué tan cierto que hay una invitación para ustedes, para grabar con Yaritza? Me dijeron por ahí que Yaritza quiere grabar algo con la dinastía. ¿Se animarían ustedes o qué rollo? A ver. Sabemos que sea una canción de pollitos, ¿eh? Muy delicado, muy un poco delicado. No, hombre, no, no estamos dispuestos a participar con cualquier artista, nada más que nos inviten y ahí estamos, ¿eh? ¿Qué quiere carabar con usted? El pollito pivo. ¿Sí? Aquí tenemos el mamberón, el hermano, el famoso pollo, de toda la gente que le conoce. ¡Eh, pollo! ¿Sí, tenés más hijo? Sí, pues, vamos a grabar el pollito pivo, la comida también. También. No, fíjense, no, me dijeron, me pasaron el chisme. Que ahí estos muchachos andan ahorita queriendo hacer una colaboración con la dinastía. Dije, ah, pues, qué chido, estaría bien. Ahora, dinastía, hasta ahorita no he sabido que hayan hecho así colaboraciones. También por ahí supe que el grupo firme andaban queriendo grabar algo con ustedes. Carajo, de qué me hablo. Entonces, no sé si ya les mandaron la carta ahí de la invitación o no. Fíjense que estamos pendientes de los muchachos, creo que son michoocanos también. Los muchachos de Yarite y sus papás, sus hermanos son marginales de Michoacán. Entonces, conocen perfectamente bien la música de la Incierto Zantla. Y nosotros estamos dispuestos a participar con cualquier agrupación. Siempre cuando el tema sale caledad. Sí, no, no, pues, digo, al fin de cuentas es música. Sí, 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 sí. Y ya dijo el presidente de México, perdónenlo, perdónenlo, no pasa nada. Pero bueno, vamos a enfocarnos esta noche. Nos vemos en el Coliseo para cantar todos los corridos. El corrido de Macario Leyva, el corrido me viene para el norte. Entre muchos más como el corrido de los Pérez, que no puede faltar. Juan Marta. El corrido de Juan Marta, el Caminante. Bueno, amigos, algo más que quieran agregar. ¿Dónde los pueden conseguir en las redes sociales? A ver, adelante. A ver, hermano. Adelante. Claro, claro, pues, lo personal me pueden encontrar como Gilberto Rangel en mi Facebook ahí. Ok. Bueno, pues, saludando a toda la gente y hacemos la invitación también, pues, ahí, pues, que se dan cita a rato ahí en el Coliseo. Así es que, pues, ahí estaremos ahí complaceando toda la racita. Ok. ¿Y cuáles son las plataformas de la dinastía? Tenemos el Facebook oficial de la banda, la Dinastía Tuzano de Michoacán. Ajá. Ahí encuentran toda la información de cada fin de semana dónde se están presentando, los nuevos que estamos sacando. Ahí encuentran todo. En YouTube también, nomás le ponen a la Dinastía Tuzano de Michoacán y encuentran todo. Por venta de la dinastía. ¿Qué más me he hecho? Instagram, Instagram. Ah, Instagram también, la página de Instagram de la Dinastía Tuzano de Michoacán. Pues, pueden encontrar ahí como la Dinastía Tuzano de Michoacán en todas las plataformas. Ahí les descargamos los mandos de cito a mi amigo Pato, ya que, pues, por aquí ya también acabamos de hacer una cancióncita con la nobleza de Glía que canta mi amigo Gil. Ah, mire. Se llama... Con Mentiras No. Con Mentiras No. Y también hicimos una con el viejo Gabino y su banda Chica, que es la canción que hace ratito cantamos. Se llama Mi Niñez y Mi Pasado. A ver, ¿cómo va la nobleza de Glía? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Con Mentiras No. Con Mentiras No. No, por favor. Porque me recuerda aquel viejo amor. Y bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Esa es la historia. Además le está viendo la puntita de Joaquín. ¿Verdad? Hace una probadita para que vayan sabiéndole ya. Bueno, pues, amigos, no se lo vayan a perder. Invitamos a toda la gente de Austin a los alrededores. Pasen la voz esta noche. La Dinastía de Tuzantra en el Coliseo. Invitación para todos, no hay excusa de que no, es que es viernes, papá, y el cuerpo lo sabe. Vamos a zafatear, vamos a bailar. ¿Verdad? A ver, muchachos, de los corridos más nuevecitos, un chulito. La que grabamos con la ley de Menchocados, los tropiezos. A ver, ¿cómo va, cómo va? Siempre, siempre le gustó lo bueno. Aunque en la vil pobreza se crió. De la espalda se echó humillaciones, miseria, montones. El niño ignoró. Se propuso llegar a ser grande, luchó contra el hambre. La pelea ganó. ¡Bárbaros! Bueno, ¿algo más que quieren agregar para la invitación el día de hoy, muchachos? Bueno, no solamente decir a nuestra gente que vamos a aventarnos casi más de dos horas para poder recorrer toda la historia musical de la Universidad de Tuzantla. Las canciones que nos pidan, trataremos de complacer a todo el mundo ahí. Me la vamos a observar, Xinhua. Perfecto, mis amigos, hagan planes esta noche en el Coliseo, mi teto. Ya estamos por aquí, ya estamos por aquí, mi gente. Así es que ya saben, como dice el amigo Pato, desde cita porque vamos con todo. Venimos llegando de México un poco adormilados, pero aquí estamos ya agarrando pilas, cargando ya la pila para al rato estar al 100 ahí con todos ustedes. Ya dijo, ya dijo Don Chuy. Gracias, Don Chuy. Vamos, ahí listos esta noche. Es un placer, Don Chuy, que estén por acá con nosotros. Gracias. Gracias a todos, muchachos. Nos vemos esta noche en el Coliseo. Por ahí nos vemos, están invitados toda la gente que nos está escuchando de todos los lugares del mundo. Vámonos, vámonos al Coliseo porque ya llegó la reina del sentimiento ranchero. Ellos son... ¡Vámonos al baile viejones!